Música Amigos, amigas, me vinieron a limpiar el cuarto voy a aprovechar para enseñarselos este es un espejo muy grande vamos a empezar aquí con con el baño miren, está muy bien aquí el baño tiene secadora lo que me ha gustado que les comento cuando vengo o salgo de viaje, me gusta que tenga caja fuerte se preocupa uno menos por los papeles importantes que uno tiene este es el closet tienen una plancha vámonos al baño el baño ahorita la señorita desinfectó pero echó un spray en toda la habitación aquí hay shampoo, acondicionador y crema esta es la tina la tina del baño no está sucia, nada más está un poco manchada ya vi este es el baño igual tiene jabón, shampoo, todo es líquido la ducha la ducha está muy limpio mantiene muy limpio este hotel este cuarto vámonos a la cama aquí tengo ya pues tengo cosas para escuchar música para recargar mi teléfono aquí me dan una clave para tener wifi ya saliendo que salga del aislamiento voy a tener que comprar un chip lo que le llaman el sim card para instalárselo a mi teléfono y tener digamos una línea aquí en Cuba y poder seguir haciendo mis videos esta es la cama como ven también muy limpia muy grande es lo que le llaman el king size aquí tengo mi bocina tengo un ipod que ya está viejito pero aquí tengo toda la música que me gusta que ya estuve escuchando salsa mi petaca aquí también tengo una la vista muy linda de lo que es Cuba Cuba la bella entonces les comento que mi aislamiento no lo siento yo mucho van a ser no sé cuántos días sean porque me tienen que entregar aquí hay un refrigerador un fridge ven aquí también ya tengo agua adentro la televisión estaba viendo las noticias de Cuba les comento que el aislamiento yo no me preocupo porque yo vivo en Oklahoma en la segunda ciudad más grande de de Oklahoma Oklahoma City que es Tulsa yo vivo en la ciudad de Tulsa y ahí neva dos o tres veces al año y por lo menos uno no va a trabajar uno o dos días al menos yo no voy a trabajar uno o dos días de tanta de tanta nieve que los carros no pueden ni siquiera avanzar uno no puede salir yo vivo en el segundo piso de un departamento las escaleras están completamente llenas de nieve entonces uno es muy fácil resbalarse y tener un accidente y además donde vivo los americanos ya sabemos que neva y nuestros trabajos ya saben que van a faltar varios no es porque uno no quiere ir a trabajar simplemente es porque los carros no los puede uno mover de tanta nieve entonces te quedas aislado uno o dos días tres días a lo mucho entonces para mí este aislamiento pero con esta vista que tengo para mí no es nada estoy acostumbrado a estar aislado entonces esta es solo una medida más que a partir del 7 de noviembre ya van a quitar esto del aislamiento y para entrar a Cuba nada más te van a pedir tu carnet de las vacunas que estés vacunado es lo único que te van a pedir ya no va a haber aislamiento entonces ya les mostré mi cuarto mi habitación y este es Luis Ponce de León desde Cuba La Bella bueno el desayuno de hoy pedí lo mismo a mí me encanta la tortilla que así le llaman aquí al huevo así como tipo omelette le pusieron verduras les pedí de favor que le pusieran verduras trajeron pan ya me comí dos panecillos y les di un poco a los pajaritos fruta que es toronja piña sandía y fruta bomba jugo de mango jamón y queso eso es por el día de hoy es el desayuno y acá afuera en el balcón se alcanzan a ver ahí puse un poco de pan esperemos que los pájaros empiecen a venir ya vinieron algunos pero me moví y se fueron pero enseguida tomamos a unos buenos días hoy les hablaré un poco del hotel donde estoy hospedado el hotel donde estoy hospedado se llama quinta avenida y está ubicado en el municipio de miramar el municipio de miramar es una digamos es una zona residencial estamos más o menos como a 20 minutos de la habana del centro de la habana de la habana vieja y detrás de estos edificios detrás de estos edificios obviamente hay más hoteles pero detrás de estos edificios hay un centro comercial muy grande que se llama centro comercial tercera y 70 donde puedes encontrar muchos productos de otros países nada más que ahí tienes que pagar con ellos usan una tarjeta que le llaman MLC en la cual en la cual desde otro país sus familiares les depositan les depositan dólares euros o la moneda en donde estén y entonces ya pueden entrar a comprar ahí nunca vas a pagar en efectivo tienes que usar la tarjeta MLC me enteré me enteré que yo como extranjero puedo pagar puedo comprar una tarjeta MLC pero tengo que averiguar porque ahí vas a encontramos de todo de todo pero como les digo yo no puedo pagar ni en euros ni en dólares efectivo tengo que tener una tarjeta MLC entonces también lo que yo podría hacer es con un amigo o una amiga depositarles dinero en esa tarjeta y yo entrar con ellos pero yo me enteré que como extranjero yo también puedo comprar una tarjeta algunos hacen una fila muy grande muchas veces dura me han dicho que dura hasta hasta una hora o más entonces eso es lo que vamos a averiguar también donde ahí obviamente tengo que comprar cosas comida o cualquier cosa yo desconozco porque no nunca he entrado a uno de esos centros comerciales donde ocupes la tarjeta MLC también hay una serie de nuevos restaurantes que ya están abiertos por lo que sé que están cerca de la playa entonces también los iremos a visitar entonces este hotel está muy muy bien ubicado como les digo hay restaurantes bares centros comerciales y hay otro lugar que me interesa mucho que se llama la fábrica de arte cubano eso está entre Miramar y El Vedado mi siguiente departamento que renté va a estar en El Vedado que estoy como a 15 minutos de El Vedado entonces también ahí les mostraré eso entonces este hotel está muy muy bueno ubicado es muy limpio dan una excelente comida los cubanos son muy buenos cocineros muy limpios y este es otro día de mi aislamiento nos vemos yo soy Luis Ponce de León